Pues volvemos y lo hacemos para hablar de la cantera jerecista, en concreto, bueno, hoy tenemos un invitado del juvenil A, cuéntanos, Domingo. Sí, esta noche tenemos al entrenador del juvenil A, Romerito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buen fin de semana para la cantera jerecista, pero hubo que lamentar alguna derrota, como la del juvenil A, contra un gallito de la categoría, eso sí, ante el sanluqueño, ¿no? Sí. Cinco malos minutos nos condenaron. Verdad que el equipo fue, competió lo que es la primera parte bastante bien, pero bueno, es como todo. Hay cinco o seis equipos en la categoría que están a nivel superior que nosotros y bueno, uno de ellos es el sanluqueño y está claro que por el motivo que ha sido, pues, por calidad y por intensidad física, pues, se llevaron los puntos y yo creo que, bueno, es un gran justo merecedor es la victoria a ellos, porque impusieron un poquito más de carácter a lo que es el encuentro y la verdad que, bueno, nosotros lo intentamos por varias maneras y no hubo manera de conseguir un punto. Antes de entrar en más detalle con el juvenil A, vamos a ver los resultados que se han dado de cantera durante ese fin de semana. San José Obrero 4, Estella 0, Al Andaluz 0, Guadalcacín 2, Juvenil A 0, Sanluqueño 2, Sanluqueño B 1, Juvenil B 1, Sanluqueño B 0, Cadete A 2, Jerez Balompié 0, Infantil 5 y Alevín 9, Lasalle 0. Los de Patri fueron los que golearon, empezaron la mayor goleada. Romerito, hubo un enfrentamiento Jerez-Sanluqueño, el Juvenil B logró sacar un empate, bueno, aunque es verdad que muchos de los que el año pasado estaban contigo en el Juvenil B han dado el paso al Juvenil A y este año siguen estando contigo, echa un vistazo, miras de reojo de vez en cuando a lo que hace el Juvenil B. Sí, yo cuando puedo voy a ver los partidos de la cantera, tanto del Cadete A como del Juvenil B, el que más me interesa es el Juvenil B, pero estamos en una situación también complicada en ese sentido, que el Juvenil B también está en una situación difícil y si vas quitándole jugadores, ya me subió a Celu, que era jugador del Juvenil B, y no podemos quitarle muchos más futbolistas, aparte que con los que tenemos nosotros, pues estamos ahora mismo bastante bien en ese sentido y bueno, sí que vemos jugadores que vayan destacando, porque el año que viene, si se consigue mantener la categoría, estos jugadores que están en el B tendrán que ver a alguno Juvenil. Bueno, estamos convencidos de que se va a lograr esa permanencia, el Juvenil B además, gracias a ese punto, también salía de la zona de descenso, bueno, es verdad que en las primeras temporadas la cantera iba logrando ascenso de manera importante, pero lógicamente las categorías están para algo, ya se empieza a estar en categorías importantes y cada vez cuesta más, ¿no? Claro, nosotros hemos ascendido casi todos los años, todos los equipos, llega un momento determinado que llega una liga que ya es muy competitiva y ya vienen las dificultades, tres años de trabajar con la cantera, no se ha trabajado desde el primer año con todos los equipos, sino con un Juvenil, después se pasó al Cadete, después otro Juvenil, la base que viene de abajo, vienen a lo mejor de otros equipos, no vienen del propio club, entonces al modelo de juego, la manera de entrenar no son las mismas, es cierto por ejemplo que este domingo yo creo que los duelos individuales que tuvimos de unos contra unos en el partido, se lo llevan más el sanluqueño que nosotros, eso viene a lo mejor porque llevan desde una cantera desde el año que le enseñan y esto es fundamental en un equipo por ejemplo como nosotros, a medida que estos niños que son ahora que están en un pre-Bejamín y Bejamín, que lo vayan enseñando sus entrenadores correspondientes a una base y no que tiene que venir aquí en Juvenil e intentar enseñar cosas que deberían tener ya enseñar estos jugadores, pero bueno es como todo, o sea, uno se adapta a lo que tiene, a las estructuras que hay de campo, más lo que viene como la formación que viene de los UNL y más lo que le intenta uno. Bueno y los rivales que como tú apuntabas, evidentemente clubes como el Atlético Saluqueño que vienen trabajando a la cantera durante muchas temporadas y ahí están los frutos que están logrando, bueno también es difícil jugar esos partidos. Claro y además la base que la lleva desde muchos años, pero bueno está claro también que por ejemplo el Saluqueño, este domingo pasado solo había un Saluqueño jugando en el once titulado del Saluqueño, los otros eran prácticamente, son de Jerez, son jugadores que nosotros proporcionamos a Sanluca, cuando en realidad debería ser al revés, que es que los jugadores viniesen aquí a Jerez, tanto los de Jerez como viniesen de la provincia, pero esto lo dará tanto cuando el primer equipo esté en categoría nacional y esté más arriba que los demás equipos que estén por aquí cerca. Romerito, se terminaba la primera vuelta, si no me equivoco este partido del pasado fin de semana ha sido el primero de la segunda vuelta, ¿qué notas le pones tú a tu equipo, qué notas le pones tú a tus jugadores de esta primera vuelta? La primera vuelta ha sido buena porque bueno, hemos conseguido el objetivo que era estar fuera de los puestos de descenso y está claro de que el equipo venía de preferente y bueno se ha tenido que adaptar muy rápido a los jugadores porque mucho de la base que tenemos este año viene de competir dos categorías e inferiores, incluso algunos vienen de otros equipos pero no vienen de competir en Liga Nacional, hay juveniles que están compitiendo ahora mismo el primer año en Liga Nacional y está claro bueno que los niños se han adaptado y que estamos ahora mismo los puestos salvados de los puestos de descenso que es el objetivo que tenemos en el club, a medida que avancemos esperemos que a medida de los años. También hay jugadores de primer año en el equipo, ¿no? Bueno de primer año hay uno solo me parece que es Adrián, los demás la mayoría son de segundo y bueno y algún creo que son seis o siete futbolistas que son de tercero pero que en teoría no cuento en teoría con todos al principio pero por sanción o por lesión o por lo que sea pues se van cayendo, esta semana no ha faltado Ale que era un jugador importante para nosotros, no ha estado y bueno y también Chamorro que es un jugador también importante porque donde hemos sufrido este domingo por ejemplo hacia el lateral izquierdo ahí es donde hemos sufrido y donde viene el gol de ellos, el primer gol y es un jugador que para nosotros es importante y bueno por motivos de sanción pues no lo hemos tenido y se notó este domingo en ese sentido. Para que nos hagamos una composición de lugar exacta, ahora mismo estamos en la novena posición de una competición en la que hay 16 equipos, nosotros estamos dos puntos por encima de los puestos de descenso, hay que bueno recordar que en este caso descienden cuatro equipos siempre y cuando Goyo Río no esté entre esos cuatro equipos que ahora mismo está por lo cual ahora mismo descenderían cinco equipos, cinco equipos, está apretada la cosa, no que está apretada porque de todas maneras va a descender Goyo Río y de todas maneras sube un equipo de Ceuta, entonces esa plaza no se cuenta, hay que contar cinco, ahora mismo estamos dos, me parece que son dos puestos o tres por encima de descenso pero bueno ahora viene Sevilla que es el coco de la categoría y bueno viene Sevilla después recibimos al Recre, bueno ahora viene un tramo de la competición complicado, ¿has hecho cuentas de en cuanto puede estar más o menos la permanencia? Yo como hemos terminado la primera vuelta gran 18 puntos con 32 entre Juan Carlos y yo hemos conseguido que 38, 40 puntos hasta la permanencia porque es que los equipos de arriba hay cinco equipos que son muy difíciles de batir que están ganando casi todos salvo puntualmente los demás equipos si no estamos restando uno a otro, yo creo que nuestra liga son los 10 estos que están del sexto hacia abajo es donde tenemos opciones reales de ganar partidos y bueno pues los demás los que Sevilla, Beti, Córdoba, Sanluqueño, los equipos tienen complicaciones acá. No hay nada que perder para este fin de semana así que mucha suerte en ese enfrentamiento contra el Sevilla, la semana que nos contaremos y bueno intentaremos tener algunas imágenes de ese partido, esperemos que logréis rascar algo, rascamos un punto barro. Así que mucha suerte Romerito y bueno esperamos contar con tu presencia en el tramo final de la competición aquí en Pasión Jerezista para celebrar esa permanencia en Liga Nacional. Muchas gracias a ti Romerito. Pues nosotros nos vamos porque se ha terminado el tiempo para la cantera, nos vamos con el Jerez Toyota Nimauto. Una alegría en 2017 4 a 2 ganaron los chicos de Sergio Barroso con remontada express incluida. Nos cambiamos las botas y enseguida estamos. Fabuloso. Pues ya estamos aquí de nuevo preparados para ver la victoria del Jerez Toyota Nimauto. Esta noche para analizar el 4-2 que le endosaron los de Sergio Barroso al Bujalance tenemos con nosotros a una de las perlas de la cantera Jerezista de Fútbol Sala. Jaime Ramos Catalina, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Jaime, has jugado 4 partidos con el Jerez Toyota Nimauto a pesar de que estás en edad juvenil, ¿no? Estoy jugando ahora mismo en el juvenil y me han dado la oportunidad de poder jugar con el senior. He estado entrenando, he hecho las cosas bien y me han dado la oportunidad ahí. Sí, sí. La verdad es que se disfruta jugar con el senior. Siempre una intensidad muy alta, pero sí. Se nota el cambio, ¿no, Jaime? Bastante. Tú jugabas antes al fútbol, ¿no? Tú al fútbol Sala has sido reconvertido. En el caso de Kiko, de la primera plantilla, que le pasó exactamente igual. Yo de chico estaba jugando al fútbol y hace dos años dejé el fútbol por cansancio. No tenía más ganas. Y estuve dos años parado y se me plantó la oportunidad de empezar a hacer las pruebas para entrar en el juvenil del Jerez. Y nada, fue bien. Me cogieron y ahí cogiendo puestos, el señor José Fillo en mí y me dio la oportunidad de jugar con el senior incluso. Y lo que es hacer bien las cosas, ¿no? Que no solo has jugado con el Jerez Toyotanima Auto, sino que también te han convocado para ir a entrenamientos de la selección andaluza. He tenido la oportunidad de ir con los mejores de Andalucía de mi edad y un año más. Y la verdad que es una experiencia muy bonita y que se disfruta y aprovecharla para aprenderla, sobre todo. Una experiencia muy bonita y seguro que es un argumento más de motivación, ¿no? El ver que hace dos años, bueno, era un deporte que tú no practicabas frecuentemente, te metes en el fútbol sala y llegas a un nivel importante. Supongo que esto te empuja, ¿no? A seguir. Claro, fue todo muy rápido. Empezé en fútbol sala y llegué hasta ahí, pues la verdad que es una motivación muy grande. Y la verdad que estoy ahora con muchas ganas de poder seguir evolucionando en el fútbol sala. Vamos a ver si les parece el resumen del Jerez Toyotanima Auto ante el Bujalance. Los chicos de Sergio Barroso, que ganaron por cuatro goles a dos. La victoria. Puede parecer que fue fácil, pero para nada, ¿eh? Que el conjunto visitante se llegó a poner 0 a 2 por delante en el Ruiz Mateos. No fue tranquila, Jaime, la victoria como otra vez. La verdad que parece que estábamos dominando el partido, pero yo salía muy bien a las contras y consiguieron dos goles, incluso ponerse por encima por dos goles y nos costó, nos costó el de un tío. Lo que hemos hablado antes muchísimo de la intensidad del primer equipo en cuanto a fútbol, aquí parece que también… Sí, se contagiaron esta vez de ese poquito de falta de intensidad. Sergio Barroso echó su buena bronca. Jaime, tú que has estado cuando no funcionan las cosas, Sergio se pone duro, ¿no? Sergio nos pone firme. Pues veíamos el primer gol del Bujalance. El Pelusa, ¿no? Sí, Pelusa era el primero que… Pero no tiene nada que ver con Maradona, ¿no? No, 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 creo que no, aunque bueno, también hacía este segundo tanto, llegando ahí al segundo palo, se complicaban las cosas. Faltaba un minuto para que llegáramos al descanso. Sin embargo, lo que ocurrió en el Ruiz Mateos, yo que estaba grabando pensaba, digo, hay que marcar un gol psicológico antes del descanso. Bueno, pues no fue uno, no, fueron dos goles. Aquí Samuel va a formar una tremenda en el primero y luego Zeki. Van a ver cómo los de Sergio Barroso son capaces de hacer un fútbol sala espectacular. Ahora viene la jugada de Samuelito por esa banda derecha y fíjense cómo entra otro jugador muy joven, se va de uno, se va de dos, la toca con Paquito Gil y para adentro. Golazo de Samuelito, un placer supongo, jugar al lado de gente joven, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, un golazo y Samuelito que en estos últimos minutos se salió y consiguió dos goles, incluso estuvo a punto de... Samuelito, Jaime, que es de tu quinta, ¿verdad? Mayor, mayor, tiene dos años. Aquí vamos a ver cómo presiona, sigue presionando ahí Samuel, el jerez Toyota Nimauto, que va a recuperar esa bola a través del saque de banda y empieza a jugar el jerez Toyota Nimauto. Julves, que toca con Zeki, Zeki para Samuel, el balón que le llega a Zeki y que con un toque tremendo lanza al portero, el rechace lo coge y Samuel. Gol del más listo de la clase, pero el regate de Zeki. Medio gol hay que apuntárselo a Zeki. Zeki tiene como un temporadón y cosas como esa pues las puede hacer en cualquier momento. Yo supongo que jugar al lado de Zeki es prácticamente dificilísimo, ¿no? Porque cuando quieres se te va, te rompe la cintura, no sé, tú en los entrenamientos cuando te toca defenderlo, ¿qué hacéis? Es complicado, es complicado, la verdad. Además, aunque es un jugador muy rápido, es un jugador también muy espigado, que tiene altura, tiene envergadura, o sea, que no es nada sencillo de pararlo. Entonces, tiene las piernas muy largas y... Pues aquí está Zeki, que va a dejar roto al portero y para adentro. Minuto 32, 3-2 y el partido que parecía que no se le escapaba al Geresto Yotanemauto, que se veía superior al Bujalance. Aunque, bueno, esa pizca de intensidad que faltó esta vez en el partido, pues, hacía que los visitantes se hubieran puesto por delante. Y cuando pusieron portero-jugador incluso pudieron hacer daño, ¿eh? Pudieron hacer daño en alguna ocasión. Aquí va a llegar la sentencia con el portero-jugador, gol de nuevo de Zeki. Los seguidores de Pasión Jerezista ya sabrán que Zeki... Buenísimo. Bueno, eso lo saben los seguidores de Pasión Jerezista y lo saben prácticamente todo el que le gusta un poco el fútbol, Sara. Pero, bueno, como decían los que nos siguen habitualmente, porque lo hemos comentado ya, sabrán que Zeki tiene que venir a entrenar desde un pueblo de la sierra, desde Algar. Pero a pesar de eso, tenemos que traer a Zeki antes de que termine la temporada, ¿eh? Sí, lo estamos intentando, pero tiene también estudios por ahí, entonces no puede ser. A ver, si hay que hablar con el jefe de estudio, hablamos con quien sea, Zeki, hombre, no podemos terminar la temporada sin que se pase por aquí. Porque, bueno, lo podemos siempre por las nubes, un día lo tenemos que traer. ¿Qué traer? Bueno, pues, Jaime, ¿qué esperas de aquí al final de temporada? ¿Te esperabas que estuvierais aquí a esta altura de campeonato? Hombre, la verdad que la temporada que está haciendo Jerez, a principios de temporada, no se imaginaba. Están haciendo unos nubes increíbles. Y la verdad que, bueno, muy bien estar aquí. Cerrada prácticamente ya la permanencia, ahora toca mirar a los puestos de arriba, al tercer puesto, a ver si conseguimos estar en Copa del Reino y el año que viene, quién sabe. Bueno, se ha complicado, pero sí, ya quedaban pocos partidos para cerrar la permanencia y a partir de ahí ya, pues, a disfrutar sobre todo de esta categoría, que son un equipo con una calidad increíble y aprender sobre todo. El equipo ahora mismo se encuentra cuarto, clasificado, con 27 puntos. La semana que viene repetimos, ¿no? Otra vez en el Ruiz Mateo. A partir de las seis y media comienza la segunda vuelta ante el Lucena Futsal. 1-4 fue el resultado de aquella primera jornada. Y, bueno, esperemos que se pueda repetir la victoria. Seguro que sí. Jaime, muchas gracias por estar esta noche aquí en Paseo Jerezita. En cuanto te llame otra vez la selección, te vienes a otra vez para acá y nos lo cuenta, ¿vale? Ojalá. Ojalá, seguro que sí. Pues, bueno, nosotros ponemos punto y final ya al programa de Paseo Jerezita de esta noche. Hemos analizado todo lo que pasó en Conil, ya ponemos, ya hacemos el borrón y nos ponemos a pensar en el partido contra San José, donde, bueno, esperamos, deseamos, estamos ansiosos de que el Jerez logre otra nueva victoria y volvamos al camino del triunfo. Allí estaremos nosotros para contarlo, especialmente domingo, a través de la radio oficial del club. Y el lunes que viene nos vemos de nuevo, otra vez aquí, en Paseo Jerezita 8 TV, a partir de las 10 de la noche. Muy buenas noches, domingo. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!